La ayuda europea será bastante limitada incluso en 2026 cuando entra en vigor el Pacto de Migración y Asilo. Esto se debe a que los Estados miembros no estarán obligados a acoger a migrantes. La legislación no establece un procedimiento imperativo para los Estados miembros para aceptar las decisiones de la Comisión Europea o de Europa respecto a los migrantes. El pacto contempla una solidaridad permanente ya que existirá una figura que aborde acuerdos migratorios obligatoria porque se tomarán decisiones y flexible porque los países podrán denegar la acogida y a cambio pagar 20.000 euros por migrante rechazado. Es decir, yo no acojo a la persona pero doy 20.000 euros para la gestión de las migraciones en los países en los que llegan y esa no es la solución. Países como España y en concreto regiones como Canarias continuarían saturadas y los migrantes recibirían una peor atención. Hoy en día no podemos ser nada optimistas. Los países del este está claro que se van a negar. También es posible, afirman los expertos, que lo hagan Alemania, Francia o Italia. Llegar a un consenso entre los países será competencia de una figura política. Va a tomar decisiones de reparto cuando haya grandes llegadas. Y eso es bueno porque eso no existe ahora mismo. Un avance a pequeña escala para abordar uno de los grandes problemas de Europa.